Pues, demos la bienvenida a nuestro primer speaker, que nos va a platicar sobre las novedades de Real7. Un aplauso, por favor. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es César. César Eduardo, vengo de parte de Michelada. Yo vengo desde Durango, Durango. No vivan allá, por favor, porque queda muy lejos para acá, para Guadalajara. Pero, bueno, yo soy desarrollador Ruby, ya prácticamente, ¿qué? Siete años más o menos. Ya me tocaron, pues, ¿qué? Cinco, seis saltos grandes en las versiones de Ruby, desde la 4.1 o la 4 hasta la 7. Y, pues, no he tenido la, ¿cómo se dice? La oportunidad de trabajar directamente ya en producción con esta versión de Rails. Pero, mientras estuve haciendo la investigación, los ejercicios para preparar la presentación, la verdad, encontré cosas muy, muy interesantes. Que sí aportan mucho a lo que viene siendo la comunidad de Rails y al desarrollo. Entonces, antes de empezar de lleno con las que son las, ¿cómo se llama? Las novedades que tiene Rails. Me encontré con gráficos. Últimamente he encontrado artículos, posts y muchas otras cosas que dicen que Ruby o Rails ya prácticamente está muerto, que no es buena idea en el 2022. Y, pues, yo encontré esta gráfica que prácticamente en la actualidad, a la fecha que puse esto, fue el sábado. Son casi 500,000 sitios que utilizan Ruby o Rails. Y estos son sitios que pueden ser medidos, que pueden entrar en estadísticas. Obviamente hay muchos servicios que no se pueden contabilizar, pero, pues, como vemos, hay muchísimo, muchísimo desarrollo en lo que viene siendo Ruby. Y es un software, bueno, un framework que a pesar de que la gente se queja de que puede ser un poco lento, que puede ser no es tan práctico, podemos ver que puede soportar millones y millones de visitas mensuales. O sea, no es algo que envidie a otros frameworks que podemos encontrar. Entonces, acá abajo les dejo una web. Esta computación yo la voy a compartir por mi Twitter, por si la quieres cargar, consultar. Es de un sitio web que está muy padre, me gustó mucho, porque ofrece estadísticas de todos los frameworks, lenguajes, que se utilizan ahorita en la web. Entonces, si quieres un día echarse un ojo y ver cómo está, no sé, Node, Python, Django, lo que sea, muy buen sitio para que lo puedan consultar. Entonces, ahora sí, entrando ya en lo que vienen siendo algunas novedades de Rails 7. Bueno, yo como desarrollador backend, que ya tengo ya, pues, mucho tiempo, yo soy backend más que frontend, que otra cosa, algo que encontré muy interesante fue lo que viene siendo la encriptación nativa de Ruby on Rails. Antes, si nosotros queríamos incriptar algo, bueno, algún campo, alguna columna, tendríamos que hacer uso de alguna gema o de algún servicio propio que tuviéramos que desarrollar nosotros mismos. En cuanto al uso de gemas, pues, no es que sea malo, pero siempre es preferible dejarlo al mismo, que sea realmente solo indispensable. Porque en ese caso empezamos a tener dependencias que con el tiempo se van actualizando, se van deprecando. Entonces, eso es un problema para los requerimientos de nuestro producto. Entonces, actualizar esas cosas ya se vuelve difícil. Entonces, como podemos ver, antes, a los que conocen Ruby, Rails es un create de un objeto bastante familiar para nosotros. La consulta SQL que se genera, entonces, ahora con la encriptación nativa de Rails, que básicamente solo funciona agregando una línea, al momento de que nosotros almacenamos o creamos un objeto, podemos ver que se guarda un hash en la base de datos, que ya nos da más seguridad que en caso de alguna fuga de información, alguna fuga de base de datos o algo, aunque, digamos, el atacante tenga la base de datos, se va a encontrar con estos campos que prácticamente no va a poder desencriptar. Le van a hacer prácticamente inútiles, porque no tiene la llave para desencriptarlo. Entonces, la verdad es algo muy útil, que en condiciones de contraseñas, de datos sensibles, números de tarjetas o algo que ustedes tengan que almacenar, realmente ofrece mucho a lo que viene diciendo al framework. Tiene, ¿qué más? Detalles que pasa con este tema. Bueno, con este feature. Que no se pueden hacer consultas directamente a través de un título que está encriptado, un atributo que está encriptado. ¿Por qué? Porque prácticamente necesitaríamos buscarlo por el hash, que obviamente va a ser muy, muy difícil de que lo tengamos. Entonces, Rails, pensando siempre en todo, nos ofrece un metro que simplemente, estableciendo ese atributo como determinista o determinístico, ya nos ofrece otra opción de buscar a través de nuestro atributo encriptado. Entonces, como se fijan arriba, pues no podemos buscar a través de Rails 7, aunque lo guardamos anteriormente, porque está encriptado. Pero agregando el parámetro, pues ya nos permite, ahora sí, utilizarlo como estamos acostumbrados a hacer nuestras consultas, etc. Si sienten que voy muy rápido, me paran o algo, porque de pronto hablo muy rápido, entonces no pasa nada. También la presentación se la voy a compartir, porque esta funcionalidad tiene una pequeña guía de instalación, que se generan unas claves para encriptación y todo esto, que son pasos muy, muy sencillos, pero aquí les dejo dos guías, cualquiera. Si se descargan la presentación y les da curiosidad verlo, ahí está para ustedes. Siguiente cosa, validaciones de comparación. Estos son muy, muy útiles, que realmente a mí me parecieron muy interesantes, porque en mis siete años me ha tocado toparme con validar edades, fechas, números, cualquier tipo de número. Entonces, antes, bueno, apenas se ve, pero teníamos que hacer nuestro propio código para hacer validaciones. Ya sea, en este caso tenemos una fecha, tenemos un clase evento que tiene una fecha de inicio, y una fecha de fin. Pues, obviamente, el evento no puede finalizar antes de que empiece, ¿verdad? Entonces, teníamos que crear nuestro propio código, crear nuestra propia validación. Y, pues, esto era para cada una de las validaciones que queríamos hacer. Entonces, pues, esto podía generar mucho código, y a pesar de que generamos módulos, helpers, cualquier cosa, pues, es código que hace más grande nuestra aplicación. Entonces, Rails ahora nos ofrece unas validaciones ya por defecto, que simplemente agregan una línea, nos permite validar cualquier cosa, que sea números, fechas, incluso cadenas de texto, que nos permite validar. Y solamente agregando un validate comparison of, un parámetro, nos ofrece qué tipo de comparación se va a hacer, y con qué otro parámetro se va a comparar. Pues, obviamente, tenemos los diferentes comparadores de, bueno, que ofrecemos en cualquier lenguaje, es mayor, igual, mayor, igual, menor que, o diferente. Entonces, esto está ya disponible en las versiones de Rails 7, para que nosotros podamos empezar a hacer validaciones de cualquier comparación, perdón. Y, ¿qué más? Pues, estas validaciones son combinables entre ellas. O sea, no es que más tengo que agregar una y otra para hacer otra comparación, sino que puedo, aquí abajo, que muy apenas se ve, puedo compararlo con que sea mayor que la fecha de inicio, pero que sea diferente a la fecha de hoy. Entonces, ya tenemos aplicando dos validaciones en una sola línea. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, continuamos. Otra funcionalidad muy, muy interesante, que en verdad me gustó y yo no conocía, que es las Generated Columns a través de Postgres. Para los que no saben qué es un Generated Columns, que eso es algo nuevo, fue algo nuevo para mí que yo encontré, pero todos en algún momento hemos usado Excel, ¿no? Entonces, en Excel, tomar una columna, hacer una fórmula, juntarla con otra columna y generarle un resultado. Entonces, por lo que no sabían, en Postgres, en MySQL, esto se puede hacer a través de Generated Columns. Pero, y está disponible para MySQL desde la versión 5.1.7, creo que sí me parece. Pero ahora la versión 7 ya está agregado para Postgres. Entonces, y que nos permite a través de una migración, podemos crear un campo de tipo virtual, por así decirlo, un tipo de dato que se va a guardar. Y qué datos va a guardar. En este caso, pues, podríamos tener un precio más un impuesto y nos va a permitir almacenarlo en nuestra base de datos. Y ya, pues, prácticamente esto nos ofrece mucha oportunidad de hacer consultas a través de estos campos generados. No tendríamos que meter más códigos, traer registros, calcular todo y luego ya regresar los que cumplen cierta condición. Sino que simplemente, pues, vamos a consultar esta tabla que está almacenada en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí ya tenemos una, podemos buscar las órdenes que tenga un total que sea mayor a 100. ¿Por qué? Porque ese total ya lo tenemos guardado en nuestra base de datos, calculado a través del precio más el impuesto. Este es por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas de esto? ¿No? Ok. Entonces, continuamos. ¿Qué más tenemos? Definición de variantes. Para los que hemos utilizado Rails y Active Storage, pues, Active Storage que se agregó en la versión 5.2, me parece. Y, pues, fue algo muy, fue un poco muy importante para la, ¿cómo se llama? Para el tratamiento de imágenes, de archivos, documentos, cualquier cosa que quisiéramos subir. Antes usábamos una gema que se llamaba Paper Trail, me parece. No. Paper Clip, para guardar imágenes. Cuando Rails integró Active Storage, pues, fue como, oh, todo puede ser mucho más fácil ahora, más seguro. Pero, ¿qué problema teníamos? Bueno, había un pequeño problema que cuando queríamos regresar a una imagen, una variación de una imagen que subíamos, si subíamos una imagen, no sé, de 1.600 por 800, pues, ese archivo se guardaba en nuestra, no sé, en nuestro servicio de almacenamiento, AWS, local, lo que sea, y al momento de querer renderizar en el frontend, este, queríamos hacer una escala de esa imagen, no sé, del 1.600 a un 80 por 80, a un 200 por 200, pues, teníamos la opción de pasar esta línea de acá, que podíamos hacer un resize de un 250 por 250. ¿Qué es el problema con esto? Pues, básicamente, el problema es que cada vez que se consulta esa imagen, o sea, se renderiza esa imagen, es el procesamiento que tiene que ser el backend para renderizar la imagen. Entonces, ahora en Rail 7 podemos crear variantes desde que se guarda la imagen en el sistema de almacenamiento, simplemente agregando estas dos líneas, bueno, está una línea que se baila una variante, un tomb o un medium, y que ahora, al momento que están almacenadas en nuestro servicio y renderizarlas, prácticamente lo que trae es el archivo, ya tal cual lo tenemos almacenado, que requiere mucho menos de procesamiento y solamente es como jalar un archivo del backend. Entonces, eso realmente aporta mucho a las cargas de los sitios para los que hacen Rails con frontend completo, entonces aporta bastante y, pues, sí. ¿Dudas de esto, no? ¿Tampoco? Muy bien. Creo que soy muy bueno explicando. ¿Qué más tenemos? Nuevos modos para relaciones. Bueno, esto suena un poco raro, no supe cómo poner el título, pero, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues, esto nos agrega algunos tipos de métodos para hacer consultas a nuestra base de datos, que, por ejemplo, ahora podemos hacer, buscar un ejemplo, sería muy bueno buscar los posts que tengan asociados un autor. Para hacer este tipo de consultas, me tocó varias veces a lo largo de mi carrera, pues, toparme con tener que hacer joins, tener que hacer, jalar otras columnas, otras cosas. Entonces, luego se generó una consulta un poco compleja, que nos crea problemas de consultas de N más 1, muy latosas. Entonces, ahora Rail 7 nos agrega, pues, prácticamente un método con el que ya crea la consulta y nos trae toda la información que necesitemos. En este caso, si queremos buscar todos los posts que tengan un autor, pues, solamente ponemos un associated y el tipo de asociación que tiene, o la asociación que queremos buscar. Y también nos permite hacer como búsquedas anidadas. Si buscamos un autor, los posts que tengan un autor y que aparte tengan comentarios, pues, podemos simplemente con esa línea traer exactamente lo que estamos buscando sin tener que preocupar por hacer una consulta, unos joins, unos includes, que luego generan ciertos problemas de rendimiento. ¿Cuál otro método nuevo tenemos? Pues, prácticamente, el opuesto a la associated, tenemos el missing. Aquí podemos buscar los autores, los posts, perdón, que no tengan un autor asignado. También, a través de un left over young, los que alguna vez se han topado con matemáticas discretas, que también son muy fastidiosas, pues, prácticamente, Rails nos está facilitando mucho el trabajo de consultas, ya a base de datos. Y, al igual que el método anterior, pues, puede ser como a varias relaciones y no solamente a una. ¿Qué más tenemos hablando de relaciones? Tenemos el tracking de asociaciones. Para los que no sabían, o no les ha tocado, en Rails tenemos unos métodos que nos permiten saber si un atributo ha cambiado antes o después de algún save o guardar la base de datos que sea presente. Pero ahora no estaba disponible tanto para lo que son ya relaciones. Únicamente la opción que teníamos era como preguntar. Por ejemplo, aquí tenemos el método preguntar si el organizer ID ha cambiado o el association ID ha cambiado. Es una forma de hacerlo. Pero ahora, ahora debemos preguntar directamente a la relación y no a un ID. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un evento del organizador, es el uno. Si se lo cambiamos, pues, ya va a ser el dos. Y podemos preguntar, organizer, ¿yo un bajo change? Pues, nos va a decir que sí. Ya cambió. Preguntando directamente a la relación y no a la, ¿cómo se llama? No al atributo del ID. Y el otro método, también algo interesante, que es el organizer previously changed, que puede ser un poco confuso, pero básicamente la diferencia entre estos dos métodos es el momento en el que se consulta. El primero pregunta si cuantaríamos el objeto almacenado en memoria. Nosotros preguntamos si ha cambiado la relación. Pues, nos va a dar un true. Pero el segundo funciona ya a través de lo que es la persistencia de los datos. Entonces, al momento de que nosotros hacemos un save, este método puede cambiar a lo que viene siendo un true, porque básicamente lo que se hace es preguntar si la relación cambió antes de que se haya hecho la persistencia del dato. ¿Sí? Un poquito confuso. No sé si tengan dudas y queda más o menos claro. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Estando en cerrar con la consola con la consola con la consola ya no se debe a ver el mismo sentimiento de... Exactamente. Ajá, exactamente. O sea, el organizer... La persistencia en memoria. La persistencia en memoria. Al momento que cierras la consola la persistencia se pierde. Entonces, si tú vuelves a traerlo, prácticamente te va a traer un false porque tú lo acabas de volver a cazar y no ha quedado. ¿Y qué forma de comparar en nuestro audio? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? La pregunta y la respuesta para... La pregunta... Ah, perdón. Ok. Ok. Un, dos, tres. Guavana. ¿Se escucha? Hamburguesa. Sí, me repito la pregunta. La pregunta es, una vez que cerráramos y abriéramos la consola de Rails, entonces ya no haría el seguimiento del registro de la misma manera que en la primera instancia que tenías tu consola abierta. Sí, exactamente lo que pasa es que el primer método funciona a través de lo que está en persistencia de datos. Cuando cerramos la consola, prácticamente lo que tengamos en ese momento, ese proceso cierra y se pierde toda esa información. Pero entonces, podríamos utilizar el segundo método para saber si una relación cambió en cuanto a lo que estaba guardado antes en la base de datos. Sí, más o menos. Por ahí va. Mismo caso, si recargáramos la consola desde sí misma, que le dieras un reload y ¿pasaría lo mismo? No, en ese caso no, porque lo que hace el reload mantiene todavía lo que está en memoria, pero hace una actualización de los que tenemos ahí. Entonces, en ese caso, nosotros tengamos un evento y, por ejemplo, si llegamos únicamente hasta lo que viene siendo aquí, entonces, pues prácticamente seguirá funcionando igual. ¿Por qué? Porque no ha cambiado, el objeto sigue siendo el mismo, solamente si es un reload con lo que está en base de datos, hace la comparación, como es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Perfecto, con eso quedó respondido. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, siguiente. Ok. Bueno, ya para finalizar, porque hubo muchísimas, bueno, varias funcionalidades nuevas, pero quise traer las que me parecieron a mí en lo personal más interesantes y que más pueden ser útil como desarrollador, bueno, a mí backend, porque no tengo tanta experiencia como frontend. Pero esto fue algo que realmente dije, wow, muy bien, por fin. Porque un cambio que pasó que en Rails 6, me parece, fue una integración que hizo muy buena con lo que es siendo librerías de JavaScript. Pero para los que no son más expertos en JavaScript, en WebCapt, Packer y todo eso, pues la verdad era un fastidio tener que estar configurando, tener que estar viendo qué pasó, porque mi terminal de Rails me está regresando, bueno, mi consola de Rails me está regresando errores de JavaScript. Entonces, pues sí era muy fastidio. Entonces, ahora en Rails 7 prácticamente se deshace de esa obligatoriedad de WebPacker o de Node a simplemente importar librerías de JavaScript. Y lo hace con una librería, una gema que se llama ImportMath, que prácticamente esta lo que hace es agregar un CDN a nuestro application .html. Es más o menos lo que funciona, sino con esa línea ya podemos cargar las librerías de JavaScript en nuestra aplicación. Yo le hice un poco esta para traer un poco más de contexto a ustedes. ¿Y cuál es el problema? Que, bueno, a mí no me pareció un problema, pero sí como que todavía le falta un poquito más avanzar. Por el momento solo funciona con librerías de JavaScript. No podemos cargar CSS. Entonces, bueno, yo soy 100%, bueno, yo me dedico al backend, entonces, no sé qué buenas prácticas sea cargar CSS de esta forma, porque ya hace cuatro años que dejé de hacer frontend. Pero, pues en mis pruebas, haciendo yo ejercicio y todo eso, dije, ah, caray, ¿por qué no puedo? Me está generando a mí un problema. Entonces, sí es como que, es una buena iniciativa que trae RHEL 7, pero todavía puede avanzar un poquito más hasta hacernos más dependencias como de JavaScript, de Webpacker, de Node, que realmente sí, pues todos sabemos que puede ser un real dolor de cabeza al momento de estar iniciando con un nuevo desarrollo. Sí, este, básicamente es el proceso para nosotros poder importar librerías, informa, la librería, un informa, PIN, librería de JavaScript. Y estos son los que nos agregan una configuración que trae ya Rails por defecto cuando inicializa la aplicación. Y en nuestra application, JavaScript, o JS, ya podemos solamente importar la librería porque ya está cargada. Sí, igual abajo les dejo el link a la gema para que puedan leer la documentación más a fondo y puedan entender más cómo es que funciona esta separación entre Rails. Bueno, sin embargo, pues todavía Rails nos da la opción en caso de que queramos, pues, vamos por el lado de instalar lo que se llama la vinculación con Packer, con Node, si es que lo necesitamos. Pero, pues, eso ya está en pos de cada quien, de lo que necesite para su aplicación, los requerimientos. Y, pues, pues, sí. Bueno, eso sería todo por mí. No sé si tengan preguntas, comentarios, cualquier cosa. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. 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 Gracias.